Voy con el padre José Brutua, el sacerdote, porque vamos a estar conversando. Siempre es importante recordar el sentido de la Navidad y esa espiritualidad a la que debemos estar en esta época. Padre, un gusto tenerlo nuevamente con nosotros, principalmente en esta época de Navidad, donde hemos hablado de que estamos viendo los comercios totalmente abarrotados, pero ¿son los comercios realmente los responsables que estemos perdiendo el sentido o el verdadero sentido de la Navidad o es todo lo que se nos está vendiendo a través de las redes sociales? Bienvenido, padre, gracias por estar con nosotros. Bendiciones y gracias por esta entrevista y este momento para poder llegar a todos los hogares de Panamá. Bueno, como acabas de comentar sobre los comercios, pues no son ellos los responsables. Los responsables somos nosotros los adultos, los padres, que hemos olvidado lo que se llama la educación en la fe. Recordemos que cuando los niños se bautizan, les preguntan en la iglesia si los padres y los padrinos se van a comprometer a educar en la fe a los niños y los padres y los padrinos responden que sí. Pero en el trayecto, en el camino, van como olvidando esa gran responsabilidad. No podemos tener muchos factores, pero los factores no te condicionan, no te dicen qué tienes que hacer. Cada persona tiene que tener sus criterios para reconocer lo que realmente es útil, bueno para su familia, y más que nada en este tiempo de lo que es la Navidad, que ya dentro de pocas horas vamos a dar inicio pues a este gran acontecimiento de nacimiento del Hijo de Dios. Y padre, hablaba yo con unos amigos que antes nos decían a nosotros que ya le hiciste la carta a niño Dios, ahora los padres modernos le dicen ya le hiciste la carta a Santa. Sin olvidar quién es santa también, que viene en algunas historias de una persona que quiso regalar. Sí, creo que ahí vamos desnaturalizando el enero sentido de lo que es la Navidad, porque la Navidad en el sentido principal es celebrar el nacimiento de Jesús. El Hijo de Dios se encarnó, el Espíritu Santo se encarnó en María desde la Virgen, y celebramos ese acontecimiento, el nacimiento de Jesús. Una Navidad sin Jesús no es Navidad. Caemos en lo que comúnmente escuchamos en los medios, felices fiestas. Es una gran fiesta donde hay comida, donde hay regalos, pero es ahí donde también nuevamente, pues, los padres han olvidado su responsabilidad de educar en la fe. Lo principal es que el padre retome nuevamente esa responsabilidad de hablarle a los hijos, de ver el sentido de la Navidad, que inculque desde ahora, para que también cuando ellos sean adultos, también pueda, deberíamos, renovar o repetir ese mensaje cierto de lo que es la Navidad. O sea, no es hacer una carta a este personaje fisticio, creado, pues, por la mente humana, y que es reemplazarlo por ver el sentido de la Navidad. Entonces, hay, claro, en el mundo, en la sociedad, en los medios, y en el comercio, hay una rivalidad en cuanto hay que vender, 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 pero ese no es el sentido de la Navidad. Y que lo vemos, padre, pues, los moles están que ya no hay ni estacionamientos. Bien, padre, ¿es correcto decir el niño Dios o debemos decir niño Jesús? Las dos expresiones son correctas. El niño Dios, el niño Jesús, todo es correcto. Es como el nacimiento. El nacimiento tiene varios, varios nombres. El Belén, el nacimiento, el pesebre, varios nombres, ¿no? Igual el niño Dios, podemos utilizar varios nombres. Y lo principal es no olvidar cuál es la razón de ser, la esencia principal de lo que es el sentido de la Navidad. Es más, mire, el Papa Francisco hace mención al nacimiento, hablando de que tenemos que retomar nuevamente, ir al pesebre, ver cómo Dios se hizo pequeño. Y ir al pesebre quiere decir la humildad. ¿Por qué? ¿Qué contemplamos? ¿Qué reflexionamos? Una familia que está en un apuro, igualmente una familia que está de inmigrante, y a pesar de todos esos diferentes escenarios, pues Dios viene al mundo para traernos su amor, para traernos su compañía y su presencia. Ese es el sentido pleno de la Navidad. Padre, ¿hay personas que celebran este día donde se baja el espíritu de la Navidad, donde se llega este espíritu de la Navidad, prendiendo algunas velas, pidiendo algunos deseos? ¿Esto entra en esas tradiciones o del significado de la Navidad? Ahí diríamos más que la influencia que ha tenido el medio, el consumo de hablar de espíritu, de hablar de deseo, porque más que nada es recordar el nacimiento del Hijo de Dios. Hemos tenido un adviento, que son cuatro semanas, donde la misma lectura, liturgia, donde Isaías, el profeta Juan Bautista, van a hacer referencia al nacimiento del Hijo de Dios. Mi actitud es meditar, reflexionar, o sea, cómo Dios, sabiendo que somos tan perversos, tan malos, ha querido venir a estar con nosotros, pero todo eso es por amor. Mira que la reflexión es diferente, deseos, regalos. Entonces yo estoy pensando en el amor de Dios hacia el mundo, de darnos a su Hijo único. Entonces, claro, es un lenguaje totalmente diferente diferente a lo que el mundo va a hablar, deseos, de regalos, porque eso no es Navidad. Eso es una fiesta. Pero lo más triste es que el gran ausente en muchos hogares será Jesucristo, porque mucha gente tendrá mesas, se habrá preparado en la casa, adornado, pero Jesucristo, el protagonista principal, no está invitado a esa fiesta. Es que imagínate como que te haga una fiesta a ti, pero no te inviten, no te inviten a ti y están allá haciendo la fiesta por el hermano, tal, 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 y no te inviten. Realmente eso es una fiesta, diríamos acá en lenguaje nuestro, están haciendo un parque, están haciendo un encuentro, no una fiesta. Eso es lo que pasa en el tiempo, en estos tiempos, el 24, 25, que celebramos una fiesta donde no invitamos al protagonista. La familia no va, no hace una oración, la familia no agradece a Dios. Es un momento como para ese día, para sincerarse uno con otro y pedirse perdón, reconciliarse, proponerse. Vamos a cambiar a partir de hoy nuestra actitud como padres, como hijos, como profesionales, como miembros de esta comunidad, de este barrio. Vamos a ser diferentes porque para que Jesús nazca en el corazón, para que Jesús pueda nacer, ya Jesús nació hace dos mil años, pero Él quiere volver a nacer en cada corazón. Pero ese corazón no puede estar lleno de odio, de rencor, de envidia, de maldad. Tiene que estar limpio. Entonces cada persona tiene que prepararle ese pesebre, y ese pesebre es el corazón de cada uno de nosotros. Pero padre, esa persona que usted dice que hay que estar con amor y lejos de odio, si se la pasa todo el año, pero durante el mes de diciembre cambia, ¿tiene ese perdón? Bueno, el Señor hace grandes milagros, ¿no? Sí. Que el evento tiene que propiciar en esa persona un cambio. No es que solamente lo voy a hacer porque es una fecha, sino es que yo me tengo que tomar serio, tomar un cambio, porque si no sería un acto hipócrita. Y Jesús muchas veces lo señala en la liturgia con los fariseos, que ante él decía una cosa, por detrás de él le hacían muchas maldades a Jesús. Tiene que ser un acto sincero. O sea, ni tú ni yo lo vemos, pero hay alguien que sí lo ve. Es Dios, y a Dios nadie lo engaña, ¿no? Entonces la actitud de cada uno de nosotros debe ser la conversión, el cambio sincero de vida. Ok. Padre José, gracias por estar con nosotros y que usted y todo su equipo pasen una excelente Navidad. Oye, muchas gracias por esta entrevista y pues a todos los panameños y todos los que viven ahora mismo en Panamá, porque también es extranjero, desearles pues que el Señor pueda nacer en cada corazón, en cada familia y que puedan sentir ese gran beso de Dios, de que Dios está contigo a pesar de las dificultades, los problemas, todo lo que está viviendo pues en el mundo, en medio de todas esas situaciones, tener ese amor, tener esa esperanza de que Dios quiere estar contigo, Dios quiere hacerse presente en tu vida y esa es la forma en que el niño Dios nace en tu corazón. Por supuesto que sí. Felicidades a usted también, Padre, y que Dios lo bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!